Farina y Maluma se unen para lanzar la canción Así a sí. Dos gigantes de la música urbana originarios de Medellín, Colombia, Farina y Maluma finalmente se unen en una de las más anticipadas colaboraciones de la temporada con Así a sí. Así a sí está hecha la medida para bailar sin inhibiciones mientras se disfrutan los juegos de palabras entre estos dos aclamados artistas colombianos. La química entre Farina y Maluma es palpable. Farina afirma que esta colaboración superó todas sus expectativas. Maluma es más que una superestrella. Me sorprendió verlo en acción en el estudio. Su seguridad, creatividad, humildad y energía son arrolladoras. Ha sido una de mis mejores experiencias creando junto a otro artista. Él es todo un caballero. Es atento y minucioso como yo. Amo su buen sentido del humor y admiro de él que se goza la vida. No ha perdido su niño interior. Amé trabajar con él. Farina sigue rompiendo esquemas y estereotipos en el género urbano, ganando seguidores con su poderosa propuesta artística. La nena fina cuenta con una de las fanaticadas más fieles en la industria de la música gracias a su forma natural de identificarse con su público.